Este es el resumen de noticias del Faro y el Microscopio de Salud. Las noticias de salud semanales sin censura junto a Andrés Clipan. Estamos en la última semana de octubre del 2020. Argentina ha superado los 27.500 muertos, ha duplicado la mortalidad en el último mes. Estamos en 1.100.000 contagiados oficialmente, entre 15.000 y 20.000 por día. Y la pandemia en la Argentina no tiene control. Y los números y los datos que tenemos son poco fiables. Esta pandemia que tiene una segunda ola en Estados Unidos y en Europa, Argentina no pasó la primera ola, los casos no paran de aumentar y hay honda preocupación en el sistema de salud, sobre todo en el del interior, donde los casos en algunas provincias no paran de aumentar. Y el mundo se dio cuenta que ya no nos toma en serio. No toma nuestras estadísticas sanitarias en serio. Y estamos hablando del coronavirus. El ministro de Salud de la Nación ha quedado absolutamente fuera de eje con este tema, después que Oxford anunciara que no va a cargar más los datos de la Argentina por ser poco fiables. En minutos nada más vamos a dar a conocer o les voy a leer las declaraciones del ministro de Salud, Ginés González García, a lo largo de la pandemia. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero cierra con una que dijo los últimos días para contestarle a Oxford. Es poco creíble, pero parece, según el ministro, que después de tantos, tantos meses de pandemia se dieron cuenta que están cargando mal los datos. El ministro de Salud no ha aparecido en los últimos días, en las últimas semanas. Y el presidente de la Nación tampoco lo convoca a él ni a ninguno de los infectólogos que lo acompañaban cuando anunciaba cada prórroga del aislamiento social y obligatorio. Pasó en los últimos días, cuando lo anunció desde emisiones, solo y como si fuese otra cosa más que nos sucede en la ciudad argentina. Sin darle la importancia que realmente tiene él. Después de los anuncios que escuchamos esta semana que pasó, tenemos al Uruguay que está tan cerca y es tan diferente. Su presidente acaba de anunciar que va a cerrar las fronteras durante el verano para priorizar la salud de los ciudadanos uruguayos. Mientras que en Argentina anunciaron que el primero de diciembre, hasta fines de abril, se abre la temporada de la costa. Incluso van a habilitar al aire libre teatros y espectáculos públicos. Y acaba de anunciar la provincia de Buenos Aires que va a habilitar, igual que en Capital Federal, primarios y secundarios, séptimo grado y quinto año. Algunos municipios, se consideran más o menos que veinte, que tienen baja circulación. Y la noticia de último momento es que la ciudad de Buenos Aires, en noviembre, va a habilitar que puedan ir al colegio la sala 5 de 5 años de los jardines y los institutos de nivel superior. Y esta noticia tiene que ver con lo judicial. Y es una excelente información, porque la justicia porteña rechazó la apelación que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había realizado por el reconocimiento de la carrera profesional. Lo hizo de esta manera, declarando inadmisible el recurso de apelación que presentó el gobierno de la ciudad en la causa que inició ATE y otros actores para que se incorpore a los y las licenciadas en enfermería y en producción de videoimagen en la carrera profesional de salud. Una excelente noticia. Hay dos noticias importantes. Durante el verano se prohíbe el uso de los aires acondicionados en los hoteles y en los servicios porque, como ya dijimos otras veces, el aire transmite el virus, porque cuando la gente habla, tose, respira, el virus en ambientes cerrados queda y la recirculación del aire acondicionado aumenta los contagios. Y hay una noticia que salió muy poco, que es terrible, que la Cámara de Diputados acaba de aprobar el blindaje de los laboratorios con las vacunas. Esta ley parece escrita a beneficios de los grandes laboratorios, tiene media sanción de diputados y da protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna del coronavirus. El Ministerio de Salud pagará el 50% de las indemnizaciones por los daños colaterales y le prometieron a los laboratorios que las demandas no se van a hacer en la Argentina, sino en el país de origen. La verdad que está muy mal y no se protege la salud de los argentinos. Hay muchos que ya han olvidado cuál es la cara del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que no aparece públicamente hablando de la pandemia, del aumento de los casos, del aumento de los fallecidos por esta enfermedad en nuestro país. Y ni que hablar, y ni que hablar que la Argentina ha superado en muertos por millón de habitantes a países que en conferencias de prensa de los tabas. Vamos a repasar qué es lo que dijo Ginés González García a lo largo de esta pandemia para que cada uno de ustedes después, bueno, piense si esta es una correcta forma de actuar y de expresarse de un Ministro de Salud. Y sobre todo que está al frente del manejo por la crisis sanitaria. El 23 de enero, el Ministro de Salud decía, no tenemos ninguna posibilidad de que exista coronavirus en el país. Salvo un caso importado, pero siempre que aparece algún virus respiratorio grave, estamos en alerta. Y aquí la pregunta es la siguiente. Si el Ministro pensaba esto, ¿por qué no se realizó, por qué no se tomaron todas las medidas necesarias justamente para que no lleguen turistas a nuestro país, como fue el primer caso e ingresado a nuestro país desde Italia? Es para que ingrese, ¿por qué no se lo encapsuló? Esto es una mala praxis del Ministerio. El 4 de febrero, el Ministro de Salud decía, me preocupa más el dengue que el coronavirus. ¿Qué dirá ahora que superamos el millón de enfermos en el país? ¿Estará más preocupado todavía por el dengue que el coronavirus? El 20 de febrero, el Ministro decía, hay una muy baja probabilidad que el coronavirus llegue al país. Es un virus circunscripto a China. La gente no debe alarmarse. El 9 de marzo, el Ministro decía, yo no creía que el coronavirus iba a llegar tan rápido. No creía que iba a llegar en verano. Nos sorprendió. A un Ministro de Salud, ¿no? Lo sorprendió. El 15 de abril, en el Congreso de la Nación, dijo lo siguiente, no digo que vamos bien, digo que vamos menos mal que otros países. Estamos quinto, ¿no? Cuatro nada más están arriba, ahora peor que nosotros. El 15 de abril, también en el Congreso de la Nación, el Ministro decía, el porcentaje de positividad, sí, así lo dijo, es del 11,6%. Con eso quiero decir que cuando uno hace uso racional de los recursos y tiene una tasa de 10 o cerca a 10, eso implica que se están haciendo bien las cosas. Hablaba por los testeos. ¿Qué dirá ahora el Ministro cuando en la actualidad esa cifra llega casi al 70%? ¿Será que estamos testeando poco, Ministro? Bueno, el 21 de abril, Ginés González García dijo, estoy seguro de que acá vamos a salir bien, con menos morbilidad y mortalidad. Solo bastan ver las cifras. El 25 de abril, dijo el Ministro, es muy probable que el pico de la pandemia llegue en junio. Será una curva a mesetar. ¿Lo es? El 15 de octubre, Ginés González García expresó, hay una versión que indicaría que el virus ha mutado a una mayor contagiosidad. Pero no puedo asegurar la certeza de la versión. Si un científico no lo puede asegurar, que no lo digan. El 18 de octubre, el Ministro de la Nación dijo, en marzo podremos tener masivamente la vacuna contra el coronavirus. ¿Será cierto esto? Teniendo en cuenta todas las predicciones que hizo antes y no se cumplió ninguna. El 21 de octubre, el Ministro dijo, hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban. Pero los negativos no se informaban. Esto usó como pretexto porque Oxford nos sacó como de los países fiables en cuanto respecta a las estadísticas, a la información del coronavirus. A cuenta de lo que acaba de decir el Ministro de Salud de la Nación, ¿modificarán ahora los datos? ¿Meterán el dedo, como se dice, para que el país no esté arriba y no estemos quintos en la cantidad de muertos por millón de habitantes? Es una barbaridad esto que acaba de contestar el Ministro de Salud de la Nación y debería dar respuesta, no en el Parlamento, sino ante los ciudadanos. La verdad que la situación es muy preocupante. Recordemos que a esta fecha hay más de 27.000 muertos que se han duplicado en el último mes, con lo cual para principios de diciembre tendríamos más de 50.000 muertos en la Argentina. Y no queremos dejar de recordar que hemos hecho denuncia en este programa sobre la falta de medicamentos oncológicos en la provincia de Buenos Aires. Las otras enfermedades desatendidas en la Argentina, hemos hecho la denuncia, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, nos han contactado, ya pasó un mes y no hay ninguna respuesta ni información oficial. Y muchos pacientes refieren que todavía no reciben la medicación indispensable para mantener la salud. Estimaciones de diferentes fuentes científicas afirman que la mortalidad por cáncer podría aumentar en la Argentina debido a la tensión del coronavirus y la desatención de las otras enfermedades, la mortalidad podría aumentar en el 60%. Recién el doctor habló de la falta de medicamentos oncológicos que denunció este programa ya hace varias semanas atrás. Hace unos pocos días volví a comunicarme con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y aunque no lo crean, hasta el momento no abrió ningún expediente para investigar por qué el Ministro Goyán no anticipó esto que se sabía y compró de manera urgente medicamentos oncológicos. Lo que vamos a ver en este video es la importancia de usar barbijo o no usarlo y que éste esté bien ajustado. En la primera imagen vemos cuando alguien habla o dice alguna palabra sin barbijo y vemos cómo las partículas salen al exterior y contaminan todo el ambiente. Esto es muy importante para saber cómo uno contagia el coronavirus. Cuando uno habla sin mascarilla o sin barbijo, sale del exterior y cuando uno tiene un barbijo la posibilidad de que salgan se reduce notablemente. Ahora es muy importante que el barbijo esté bien ajustado y no pueda permitir que las partículas del virus salgan al exterior. Si no está bien ajustado cuando uno habla salen al exterior. Entonces uno es cuando está bien ajustado que no permite que esas partículas salgan y cuando uno lo tiene mal colocado por más que tenga un barbijo salen al exterior. Acá con un modelo experimental con una máquina que despide le pusieron un barbijo y van a ver la diferencia cuando está bien puesto que no puede salir que cuando está mal puesto y por los costados del barbijo que no está ajustado en la nariz, en la boca y en los pómulos sale al exterior. Ahí estamos viendo la imagen claramente como el aire respirado y los virus salen por los costados en este caso de color azul. Y estos son los lugares donde uno indica que la falta de ajuste entre el barbijo y la piel puede salir. Eso tienen muy claro los japoneses y por eso te contamos las cifras diferentes. Japón no tuvo que hacer confinamiento o cuarentena. Toda la gente usa barbijo y de esa manera se protegen de las enfermedades respiratorias como es el coronavirus. Les queremos comentar algo de lo que hasta ahora no se habla. El plan Detectar ustedes lo conocen. Se desarrolla a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Estos días tocaba la costa atlántica argentina en distintos municipios. Hay intendentes que ponen palos en la rueda para que esto no suceda. ¿Por qué? Temen que si el número de contagios da alto porque en algunos distritos se está ocultando la cifra se dé marcha atrás con la posibilidad de justamente de que haya temporada estival. Y les cuento un caso que nos consta. En el partido de la costa en los últimos días una fiesta clandestina del poder. Empresarios, familiares de políticos estaban allí. Más de 150 personas. De ese grupo hay más de 50 contagiados. Y se dice y se dice y se sabe que hay 200 casos de coronavirus positivos derivados de esa fiesta clandestina que no se está dando a conocer que se está ocultando justamente por temor a volver a fase 1. En este video lo que vemos es en una reunión de gente en un ambiente cerrado como los aerosables que uno respira acuérdate que en la inspiración el aire entra y en la expiración el aire sale hay dos tipos de gotas. Hay gotas gruesas que permanecen en el aire y caen al piso en diferente tiempo y hay gotas finas que se hacen como un aerosol y permanecen en el aire. Hemos visto que esas gotas finas o esas pequeñas aerosoles pueden permanecer en el aire varias horas. Por eso en un ambiente cerrado el coronavirus puede transmitirse y contagia. Este es un dato muy importante. cuando estamos al aire libre esto se disipa más rápido las gotas gruesas caen y estas finitas que permanecen se disipan rápidamente. En un ambiente cerrado quedan por la falta de ventilación o la poca ventilación o la recirculación del aire y de esa manera las personas se contagian. Es lo que pasa en un restaurante en un aula o en un transporte público también en un ascensor. ¿Y el sistema hospitalario de la ciudad de Viedma está desbordado? Lo acaban de reconocer las autoridades de esa ciudad que están muy pero muy preocupadas. Por eso que comenzaron a modificar todo el funcionamiento del hospital local. Por ejemplo trasladando áreas como traumatología, ginecología, rayos y otras especialidades a una parte más apartada y más pequeña del hospital para rápidamente colocar camas allí. En los últimos días había 40 personas en estado muy grave que no podían ser atendidas y estaban siendo derivados de urgencia a otros centros asistenciales. Se calcula que solo en Viedma hay 50 contagios por coronavirus por día. Para finalizar el resumen de salud una buena noticia junto con la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Acrílicos La Magna y ahora vas a ver donamos cajas de acrílico para prevención de bioseguridad del coronavirus cuando se tiene que intubar a un paciente en terapia intensiva o cuando se lo va a hisopar. Donamos a la terapia intensiva del Hospital de Clínicas dependiente de la UBA de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital Ramos Mejía que está en 11 en Capital Federal también al Hospital Germani de La Ferrer y también mandamos esto que vas a ver las cartas de agradecimiento y las cabinas como son al Hospital y la Secretaría de Salud de Dolores. Para finalizar te quiero hacer un pedido estimaciones de los científicos epidemiólogos hablan que la vacuna se va a demorar vamos a tardar se va a encontrar la vacuna se vacunará primero al personal de salud y a las personas de riesgo estamos hablando de mediados o fines del 2021 y creemos todos que el primer semestre del 2021 va a continuar las medidas de prevención el aislamiento y se podrá salir únicamente con barbijo máscara facial el lavado de manos la distancia de dos metros así que lo que te recomendamos desde este programa humildemente es que hagas previsiones familiares económicas sanitarias para enfrentar esta pandemia que se va a resolver pero que vamos a convivir no menos de un par de meses tal vez un año tal vez un poco más para que tomen los recaudos cada uno cómo hay que reinventarse cómo cuidar la economía cómo cuidar la salud cómo cuidarse uno y cómo cuidar a los que más querés las vacaciones van a ser diferentes mucha gente cree que termina el año y vuelve la normalidad eso va a tardar bastante tiempo cuidate vos y cuidá los seres que amás te espero la próxima semana la verdad que a veces uno cuando habla de la salud dice la risa que tendrá que ver hoy sabemos que para poder reírnos usamos 12 pares de músculos y se sabe que hemos estudiado claramente si la risa en realidad tiene efectos sobre la salud mejora la inmunidad cualquiera de nosotros cuando está nervioso tiene una situación compleja si no se ríe libera el estrés lo estudió hasta Sigmund Freud sirve la risa para aliviar así que para conservar la salud una buena risa sonreír de hecho en los hospitales tratamos que los pacientes tengan o vean cuestiones alegres cómicas divertidas porque sonreír y estar feliz mejora terriblemente la salud ahora me voy a seguir investigando te espero para que junto al doctor microscopio descubramos todo lo que no se ve hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias por acompañarme no se ve no se ve Gracias.